Hoy estamos haciendo un recorrido alrededor de un lago. Aquí estamos al lado de un pequeño arroyo de montaña. El togo se la toma a boca llena, como quien dice. Volví a los viejos tiempos. Vamos a pintar las banquetas y la mesa. Lo que estamos haciendo es poniendo un poquito de tintura en las maderas de cedro que encuadran las puertas y las ventanas. Quedó linda. Trabajo sobra y encima tengo que trabajar un poco a ver si puedo desmalesar un poco el parque. Estoy tumbando todos estos árboles secos que están en pie todavía porque hay que prepararse para el invierno, gente. Esto es como el cuento de los tres chanchitos. Allá tenían una quinta, una huerta que está abandonada, pero la vamos a recuperar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Buenos días, otro día más en la hermosa provincia de Alberta. Hoy estamos haciendo un recorrido alrededor de un lago y van a ver por las fotos y el video el lugar, lo increíble que es esto. El lago tiene un color turquesa, un agua, pero súper invitante a zambullirse. Uno viene a estos lugares esperando encontrar algo, la imaginación que uno tiene y la verdad que no es, uno no se desilusiona para nada. Encuentra más de lo que estaba esperando. Así que a todos aquellos que algún día tengan la posibilidad de visitar Canadá, les recomendamos esta zona del país, esta parte de la provincia de Alberta, las montañas rocayosas. Aquí estamos al lado de un pequeño arroyo de montaña que trae un agua cristalina. El togo se la toma a boca llena, como quien dice. Y sí, estamos dando la vuelta al circuito del lago y vamos a ver con qué nos seguimos encontrando. Las montañas atrás es como que es un cuadro, es una un frame, un marco, digamos, ¿no? Uno siente como que está dentro de 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 algo tan especial. Y el olor al pino, el olor al al cedro, es es impresionante. Se siente la 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 puridad del del aire que hay acá. Toco, ya vamos, no, no te pongas loco. Se desespera cuando uno para, quiere seguir. Y hay otros perros acá también que hay gente caminando, o sea que siente olores que hace días que no ha sentido. Así que bueno, seguimos familia, vamos de paseo con nosotros. ¡Gracias! ¿Cuál es el trabajito del día de hoy? Buenos días familia, ¿cómo están? Volví a los viejos tiempos. Resulta que acá hemos encontrado dos juegos de banquetas de madera que están muy pero muy abandonados. Entonces los estoy tratando de recuperar. Había un juego que estaba abajo del pinar con la mesa redonda y ese otro juego estaba aquí al lado del fogón. Entonces el otro día con mi esposa fuimos a comprar una tintura para darle a las maderas que están enmarcando todo lo que son ventanas y puertas por el lado de afuera de la casa. Pero el color que trajimos no nos gusta. O sea que, ¿qué hacemos? ¿Qué no hacemos? Y bueno, vamos a pintar las banquetas y la mesa para que cuando hagamos los asados tengamos un aire un poquito más civilizado, ¿no? Porque están en muy mal estado. Se ve que a esto no lo habían cuidado, lo habían dado ya por perdido tal vez. Así que estoy más o menos tratando de clavarlos, de fortalecerlos un poco y darles una mano de pintura. Así que ese es el trabajo del día de hoy. Ya tengo tres pintaditas. ¿Quedan mejor o te gustan? Sí, se ve casi nuevo. Sí, así que las tengo que rascar con esto para sacarle, les habían puesto barniz y a otras les habían puesto una pintura gris. O sea que antes de darle lo que yo estoy haciendo, el finish, la terminación, tengo que sacar con esto y después lijo con esto. Entonces ahí eliminamos todo lo que es pintura vieja, todo lo que se está descascarando y está suelto. Y ya esto va a agarrar bien y por los próximos tres años tal vez no las tengo que tocar. Sacarle todo lo sucio y después sacarle bien el polvo. ¿Ves? ¿Ves cómo sale? Sí. Entonces es una pintura a base al agua. O sea que no tengo problema, puedo lavar la brocha con agua y jabón. Y sí, vamos a seguir con esto entonces. Ya que estamos aquí, Daniel les va a dar hoy otro pequeño, ¿cómo se llama? Tip. ¿Consejo? Un pequeño consejo para todos aquellos que les gusta pintar. Si usted va a pintar directamente de la lata, acá usamos mucho estas latas de un galón. Está el galón americano y está el galón imperial, que es el de Inglaterra. El imperial creo que es más grande que el americano, ¿no? O sea que el imperial es más de cuatro litros. El problema más grande que tiene la gente es que cuando está usando la lata directamente de ahí, se le empieza a acumular toda la pintura en la ranura, en el bordecito. Y después empieza a caer hacia afuera, empieza a chorrear por el lado de afuera de la latita. Y usted no se da cuenta y está dando y va caminando y eso empieza a gotear. Y cuando se quiso dar cuenta, pisoteó toda la pintura y la desparramó. ¿Cuál es la solución? Agarre un clavo, un desentornillador de cabeza chata, de cabeza Phillips. Lo que tenga a la mano, venga acá. En esta ranura de acá, le hace cada tanto un huequito. Así. Ahí. Entonces, ¿qué sucede? Cuando usted moja la brocha o el pincel y lo limpia en el borde de la lata, cuando esto se empieza a llenar de pintura aquí adentro, como tiene los agujeritos, la pintura se va otra vez adentro de la lata. Queda mojadito de pintura porque usted está limpiando la brocha, pero no se le acumula la pintura al punto que rebalse para el otro lado. Y esto no afecta si usted no consume toda la pintura que tiene en el galón. Esos agujeritos no le afecta porque cuando usted cierra la lata, quedan cubiertos con la tapa. O sea que no entra aire, no se pierde la pintura. Lo puede tener guardado el tiempo que necesite hasta volver a utilizarlo. Yo he aprendido a lo largo de mi trayectoria de hacer este tipo de trabajo que esto es lo mejor que usted puede hacer. También lo puede hacer con las latas de un litro, las chiquititas, ¿no es cierto? Más o menos le hace un agujero cada pulgada, cada tanto así, a todo alrededor. Y con esos señores, santo problema, santo remedio. No va a chorrear pintura. La doña de la casa no lo va a levantar en el aire porque le ensució todos los pisos. Y súper sencillo, pero nadie lo sabe y muchos no lo hacen. Así que ahí tiene otro consejito que le va a ser de mucha utilidad. Aquí lo tenemos a mi papá con otro trabajito aquí en la casa. Familia, nunca quieto. Siempre haciendo algo productivo. Lo que estamos haciendo es poniendo un poquito de tintura en las maderas de cedro que encuadran las puertas y las ventanas. Le queremos dar un color. Ya han sido pintadas, pero tal vez hace 10 años y ya están muy desmejoradas. Acá con el clima en este país hay que estarle constantemente arriba la madera hacia la intemperie. Entonces van a ser del mismo color que los postes estos en la barrera del deck, en la baranda. Estoy usando un producto que es supuestamente es una tinte. Esto se llama Penofin y protege el 99% contra los rayos ultravioletas y también protege contra el agua, la humedad y todo eso. El secreto está darle una mano bastante abundante, dejarlo que chupe todo lo que quiere chupar. Después un trapo y saca todo el excedente así nomás. Un trapo que no deje pelusa. Los mejores son los trapos estos de las camisetas, los t-shirts, esas t-shirts blancas. Cuando se ponen viejas las corta en pedazos y limpia con eso. Es el mejor trapo para este tipo de trabajo. Y después, ojo, no diga que no le avisé, el trapo lo mete en un tarro con agua porque esto se incendia, hace combustión sola. Es un producto súper peligroso que no lo puede tener cerca de llamas o guardarlo en algún lugar donde pueda haber una caldera o una cosa así. No, y los trapos se prenden fuego. O sea que los tiene que meter en algún recipiente con agua y dejarlos ahí un par de días hasta después deshacerse de ellos de una manera lógica. Pero yo los he visto cuando trabajábamos en la construcción como se prenden fuego. Los sacábamos muchas veces cuando hacíamos la tintura de las escaleras y limpiábamos el excedente con esto. Después sacábamos todo afuera y lo dejábamos en, estaba en obra, está ahí ahí en la tierra. Y cuando volvíamos a la mañana siguiente encontrábamos solo cenizas. Ok, o sea que les aviso para que tengan cuidado. Entonces para que vean, a ver el antes y después, un poquito desde más lejos, el color que tenía. Ok, aquí tenemos el antes entonces. Sí, y este va a ser el color final. Ok, y de este lado ya terminé, se puede observar con mejor facilidad cómo quedaron. Mmm, está lindo. Queda mejor, ¿no? Ya. Más interesante. Como un chocolate pero con rojizo. Sí, y a toda esta parte del, a toda esta parte, ya le di también. El deck y la baranda va alrededor de tres, tres lados de la casa, si se quiere. Los dos costados y la parte de atrás, pero es la parte que da hacia la montaña, la parte linda. Y entonces, bueno, en eso estoy gente. Hoy es día domingo. Acá no hay feriado, no hay fin de semana, no paramos nunca. Y eso sí, hay que trabajarlo donde no dé el sol directo tampoco. Porque no es un producto para trabajarlo al sol. Hay que estar en la sombrita y hay que respetar las temperaturas que indica. Y si lo quiere hacer, le va a quedar un hermoso trabajo. Ok, vamos a seguir. Otro día trabajando aquí en la nueva casa, haciendo arreglos. Hola, hola. Hola, familia. Esperen que bajo de la escalera. Hay piedrita abajo, está medio inestable esto. Así que bueno, me disculpan la facha, pero miren cómo estoy. Tragando tintura hasta por las orejas, vieron. El plan es trabajar en la sombra, como es mañanita temprano, serán las nueve más o menos. Y le estoy dando a los postes que sujetan el deck. Todo alrededor de la casa tenemos estos postes. Yo pienso que no los han tratado desde que construyeron la casa. ¿Cuánto? Más o menos unos diez años. Y es hora de darles otra mano porque están bastante resecos y es la única forma de protegerlos contra la intemperie. Ustedes dirán, no, ¿por qué está trabajando tanto y no para? Pero me gana el tiempo porque en cuanto empiece el frío, ya este trabajo no lo puedo hacer. Y quiero ver si lo puedo terminar antes de que empiecen los fríos y por lo menos ya tenerlo protegido para el invierno. El problema más grande es la nieve y todo eso porque lluvia no hemos tenido. Así que para que se den una idea, este no está tratado todavía. Ya, se lo veo medio seco y desteñido. Sí, pero este ya tiene su tratamiento. Bueno, se lo estoy dando. Ya, está bien embebido. Siempre, cuando uno le pasa la tintura, espera más o menos unos cinco minutos y después con el trapo le damos una trapeada para remover todo lo que es el exceso. O sea que todo lo que la madera no absorbió. También hice la puerta de garaje que estaba toda mitad estaba con tintura y la otra mitad de arriba parecía como que no le habían dado o por alguna razón se había desteñido. Algo me picó. O sea que la puerta de garaje, vean cómo quedó. ¡Tarán! Quedó linda. Con todos los marcos alrededor. También ya están hechos. Y sí, es un trabajo que lo tengo que ir haciendo por secciones porque en cuanto pega el sol esto no se puede hacer. No se puede poner tintura en zonas donde hay calor intenso. Hay que esperar a que haya una temperatura media fresca. Entonces aprovecho la mañanita que tengo sombra aquí y a la tarde me voy para el otro lado que tengo sombra en el otro lado. Porque tenemos mucho. Miren, les voy a mostrar cuántos postes tenemos para hacer acá. Da toda la vuelta a la casa. Así que trabajo sobra. Y encima tengo que trabajar un poco a ver si puedo desmalesar un poco el parque. Pero también está todo al rayo del sol y cuando pega como que no me da el cuero para hacer eso. Así que, bueno, ahí estamos haciendo esto. Les hacía un pequeño videíto a la mañana porque mucha gente pregunta cómo pasan el día, qué hacen, qué no hacen. Se pasa todo el día trabajando. El todo, tuve que mover el auto porque estaba ahí y tenía miedo que le caiga tintura encima. O sea que digo, bueno, lo voy a mover. Y él se acostumbró que a esta hora del día lo llevamos a nadar al lago. Se me subió a la parte de atrás, le abrí la puerta y no quiere bajar. Vamos a verlo todo. Togush. Togush, no vamos a ningún lado, Togush. Baja. ¿Cómo estás, Bambi? ¿Qué estás esperando ahí? Oh. No hay salida. Bambi, ¿cómo estás? ¿Cómo está la nariz? Ah, sí, pobrecito, ayer le picó algo. Sí, ayer le picó. Pensamos que él detesta las moscas y está siempre tratando de cazarlas. Me parece que se equivocó y trató de agarrar una abeja, una avispa y le ha picado acá, justo acá. O sea que ayer cuando vinimos del paseo lo encontramos que tenía un, parecía que tenía una pelota dentro de la boca, ¿no? Sí. Inflado, bien. Yo medio como que me preocupé. Pero bueno, hoy ya está mejor. A ver cómo está esa nariz. Se le ve un poquito todavía, ¿no? Pobrecito, acá te picaron. Oh, pobre. Fue por adentro o fue por afuera, Babi? ¿Ah? Papá, yo no los conozco estos bichos. Pensé que era una mosca y le largue el mordiscón. Pero bueno. Ahí es. Está medio como hinchado y durito, así que vamos a esperar un par de días más a ver si le baja. Y si no, vamos a ver que lo vea el veterinario. Ya. Si no sea que tenga el aguijón clavado en algún lugar, ¿no? Yo pienso que lo debe haber picado del lado de adentro cuando la mordió. No se muerden esos bichos. Pobrecito. No se muerden esos bichos, papi. Pobrecito. Tienes que saber el ruido entre mosca y abeja. Mmm. Hay una diferencia muy grande, ¿eh? Bueno. Hacete la siestita ahí. Un día de viento acá en la montaña. Hoy hay lluvia, viento, un poco de todo. O sea que no puedo continuar con mi trabajo de tintura en los troncos del deck. Así que voy a cortar. Bueno, hace ya un par de días estoy cortando leña. Estoy tumbando todos estos árboles secos que están en pie todavía. Los estoy procesando con lo que tengo porque todavía no tengo la motosierra. Pero si hay buena voluntad, tengo el tronzador. Así que vamos a cortar un par de palos. Vamos. Y todo siempre al lado de mi papá. ¿No, Toguchi? Buen compañero, Toguchi. Buen compañero. Buen compañero. Buen compañero. Buen compañero. Así que esto es lo que procesaste hoy día. Este es de ayer. Este es de ayer. Ayer procesé tres árboles. Y hoy estoy haciendo otro más. Porque hay que prepararse para el invierno, gente. Esto como el cuento de los tres chanchitos, ¿se acuerda? Estaba el chanchito que bailaba, saltaba, no hacía nada, se divertía, se rascaba la panza todo el día. Y estaba el otro que se construyó su hermosa casa. Cuando vino el lobo y sopló, ¿quién se salvó? El tercer chanchito. Ese fue. Esto es lo mismo, ¿ok? Les voy a mostrar algo. A ver, déjame buscar uno que tenga. Oh. ¿Eh? ¿Se lo comió ese insecto? Sí. Esto es lo que sucede y les dejo una, no una advertencia, pero un consejo. A todos aquellos que vayan a viajar de su país natal o de origen y vayan a ir de vacaciones o de visitas a algún otro lugar en la tierra. No traigan productos como ser plantas, tierra, flores, de otro país a su país de regreso. Porque acá lo que tenemos es alguien o de alguna manera llegó aquí a Canadá un insecto asiático que es un escarabajo. Se llama el escarabajo de jade. Aquí he visto tres o cuatro ya, ¿eh? Tú los viste también, ¿no? Sí, sí. Parece que fuera un pedazo de jade así medio alargado, ¿no? Y ese animal está destruyendo buena parte de los árboles aquí en Canadá. No todos. Ataca mucho al fresno. En Toronto nos quedamos sin fresnos. Y aquí está atacando, se ve a este que se llama Aspen. Es un escarabajo que aquí llama el Jade Asian Beetle o el escarabajo asiático de jade. Se mete adentro del árbol, del tronco, y lo empieza a comer por dentro. Y le va cortando todas las vías de suministro de savia hasta que el árbol muere. Todo esto que ustedes ven acá son árboles que han sido afectados por este insecto. Y ese es el resultado de cuando la gente va a otro país de visita e inocentemente ve una planta que le gusta. Ahí me voy a llevar un cajito, me voy a llevar una raíz, me voy a llevar un poquito de... Y traen consigo una plaga. Y el problema es que para, por ejemplo, aquí en Canadá, para este insecto, para este escarabajo, no hay ningún animal que sea depredador. Ok. Mientras tú sigues cortando, yo les voy a mostrar la leñera. Alguien preguntaba, ¿qué es esa casita al fondo que siempre ven? Dale. Esa es la leñera. Es como un galponcito. Ah, del lado derecho uno puede guardar herramientas. Y aquí del lado izquierdo, estamos preparando la leña para el invierno. Tenemos ahí palitos para poder encender el fuego. Y después ya troncos más gruesos. ¿Cómo va avanzando la limpieza del terreno? Bueno, vamos a sacar este equipo porque no veo nada ni escucho nada tampoco. Estoy tratando de limpiar un poco. Porque no quiero que acá se me venga toda la maleza. Porque me parece que en esta área de acá está la descarga de la cámara séptica. Lo que acá se llama el leach field, que en español sería el campo de absorción. ¿No? En esta área de aquí no pueden crecer árboles ni plantas con raíces muy grandes porque es todo un sistema de caños con agujeritos. Y si estas plantas se llegan a meter lo suficientemente profundo, van a tapar todo lo, la descarga del agua, digamos. Entonces, esa parte hay que tener cuidado. Es difícil porque hasta acá fue fácil. Pero aquí estamos ahora en la ladera que sube hacia la casa y es más difícil porque la máquina es medio incómoda la posición para controlarla. A pesar de que ya estuve cortando lo más grande con las tijeras, pero ahora le tengo que dar con la máquina. Aquí tenemos nuestro bosque. Vamos a dar un paseíto por el bosque, Audrey, vamos. Vamos. Vamos acá, vamos. Todo ya está en el bosque, en la sombra. No, Toggy, a ti te... ¡Ey! Le gusta alfatear tu máquina. That's not a good habit. No sabe lo que es. Tongo, tantos palitos. ¡Mira! Unos palitos para elegir. No, Toggy, ¿qué vas a hacer con todas estas ramitas? ¿Las vas a masticar? Sí. Muy grande para vos. El tema es de que... Bueno, acá arriba en la loma está la casa. La parte de atrás ya la conocen, es donde hacemos los asados, todo eso. Y ahí viene bajando un alambrado que va por allá atrás. Y ahí empieza la propiedad del vecino. Ahí hay otra casa. Y sigue la propiedad nuestra, va bordeando hasta la calle. De la calle sube para allá atrás y va bordeando el camino de acceso, que es la propiedad que tenemos la entrada compartida con el otro vecino. O sea que vamos a mirar un poquito. Acá abajo lo han mantenido bastante limpio, ¿no? Uh-huh. Tengo que cortar un poco de ramerío seco que están aquí en los pinos, pero no este año. Este año ya no tengo tiempo porque hace dos meses que estamos ya en la propiedad y prácticamente no he parado. A no ser que cuando hicimos el paseo, un par de veces que salimos de paseo, pero el resto del tiempo tengo las manos llenas con todo lo que hay que hacer aquí. Y antes que llegue el frío, el invierno, la nieve, porque ahí ya que es época que para todo. Ahí va a ser tiempo para descansar un poco porque es poco lo que se puede hacer afuera. Y vamos a pasear un poquito más por acá, así ven. Una pelota de Togo perdida. Ahí está la pelota de Togo. Esa pelota no faltaba. Toguchi, tu pelota. Togo. Esa desapareció hace tiempo. Busca tu pelota. Busca, busca. La pelota, ahí está. Agarra la pelota. Good boy. Muy bien. Segunda vez que te la rescato de aquí. Muy bien, Bambi. ¿Dónde estaba tu pelota? ¿Cómo es eso? La deja caer allá arriba. ¿Cómo es eso? Y se le viene robando. Cuesta abajo o se viene. Así que, como muchas personas, muchas personas han estado preguntando que mostremos un poco alrededor de la propiedad. ¿Cómo es la propiedad? Bueno, hoy les vamos a mostrar un poco. Después vamos a hacer otro video con parte, solo parte del interior de la casa. Todavía hay un poco de desorden y no está todo terminado. Entonces les vamos a mostrar unas partes que ya están más o menos pasables. Y bueno, sigamos con un poquito de paseo acá en el bosque de la propiedad. Vamos, Bambi. Vamos. A pasear por el bosque. Oh, la pelota viene también. Ok. Ya solían tener un pequeño escenario. La mesita de picnic que la subimos para hacer asado. Para los chicos. de subida, de entrada a todas estas propiedades. Ahí termina nuestra propiedad. Y ahí abajo está el, la caja de, con todo lo que es de la luz que suministra la propiedad. Y también hay una cisterna de agua con una bomba que es la que nos manda el agua a nosotros. Porque solamente el vecino y nosotros estamos a mayor altura que el tanque central que tienen, la cisterna central que tienen, que bombean de allá abajo a la cisterna. y de la cisterna por gravedad alimenta todas estas propiedades. Menos la nuestra y la del vecino que requieren una cisterna adicional y una bomba individual para cada uno. Porque estamos nosotros más altos que la cisterna que alimenta el lugar. O sea que tenemos bomba para que nos bombee el agua. De aquel lado, a ver si se puede ver donde estaba la quinta. Allá tenían una quinta, una huerta, que está abandonada, pero la vamos a recuperar. No este año porque ya no da el tiempo. Y está todo cercado, muy bien hecho con este, como se llaman, con cajas para las hortalizas individuales. Tienen un sistema de manguera que parece que tenían un sistema de riego. Y abajo de todos estos árboles he descubierto que hay un tremendo tanque de plástico. Que pienso que ese es el que le suministraba agua a la huerta. O sea que el año que viene vamos a limpiar un poco ahí y vamos a tratar de hacer un poco de huerta nosotros también. Tienen una idea más o menos de lo que es este es el bosque de pinar. Y de este lado ya hay menos bosque. Hay más tipo variedad de aspen. Le llaman a ese árbol que es con la corteza blanca. Y hay algunos pinares también, pero menos. Y bueno, trataremos de eventualmente ir poniendo más pinos para que se haga el bosque un poco más extenso. Y para que nos proteja un poco más del tema del viento que viene de aquel lado. Pero bueno, nosotros estamos bastante protegidos. Así que sí, esta es la propiedad más o menos. Ahí la tienen. Y poco a poco le vamos a ir mostrando un poquito más a medida que se pueda, ¿verdad? Y a ver, ¿qué otro trabajito estás haciendo por acá? Ahora le toca al hacha, a las dos hachas. Porque hay que seguir cortando un poco. Mire, le voy a decir una cosa. Oh, es una navajita como quedó este. Dijo una vez alguien a quien yo admiro mucho. Si tan solo tengo una hora para talar un árbol, me voy a asegurar de pasarme los primeros 40 minutos afilando bien el hacha. Ok. Ahí tiene una enseñanza de vida también. En esta vida, todo lo que hagamos hay que hacerlo con planificación y lo más importante, con preparación. Hay que prepararse. Ok. Y el que dijo eso fue nada menos que Abraham Lincoln. Un gran hombre. Así que sí, eso aplica para todas las áreas de la vida de un ser humano. Ok. Si usted está en negocio, si usted está haciendo lo que le guste o lo que le interese, aplique ese criterio. Sea lo que sea que vaya a ser, pase la mayor cantidad de tiempo posible preparándose y poniendo las cosas en orden para que todo salga como tiene que salir y sea un éxito. Ok. Porque si no, es muy probable que las cosas fallen. Bueno, abeja. Así que sí, tengo dos hachas. Esta es, no sé, vamos a ver cuánto dura porque es manufactura, esta viene de, creo que es China. Esta es un poco mejor, esta es Fiskars. También está bien filosa, es chiquita, pero trabaja que es un encanto. Ya están bastante afiladas, las vamos a dejar ahí para el día que haya que ir a tumbar los árboles. Y sí. Nos vemos en el próximo video. Chaucito familia. Chau. Chau chau. Chau. Gracias.